Música Solo se mojaron y en la orilla están Secándose al sol, pronto sonarán Siento un gran dolor en el costillar Se afloja el tambor Y es por la humedad La campaña electoral, Rafael Calle De la alcaldía a la gobernación La palabra para William Pérez, diputado de la Asamblea Nacional Este inicio de campaña Bueno, un saludo a todo el pueblo de Portuguesa Especialmente a todo el equipo de usuarios y usuarios de Sigualdad de Televisión, aquí estamos en este inicio Dándole un impulso más a toda esta Actividad A toda esta campaña Que bueno, hemos venido iniciando Poco a poco por fase y que hoy arranca En fecha pues dispuesta Por el Consejo Nacional Electoral Donde hemos visto pues todo un pueblo De Acarigua De aquí de Araura y de toda Portuguesa Bueno, se ha abocado a darle un apoyo Contundente al compañero Rafael Calle que va a ser nuestro próximo gobernador El próximo 15 de octubre Quiero felicitar a todo el pueblo Toda esa gente que viene de Sucre, de Hunda Toda esa gente que viene de San General Boconovito De Guanare, de Guanarito, de Papelón Santa Rosalía, Turén, Píritu De acá, de San Rafael de Onoto De Agua Blanca y por supuesto de Araura y el municipio Hoy vamos a llenar la avenida Libertador Donde, bueno, estamos comprometidos Todos los jóvenes, mujeres Colectivos, Consejo Comunal, UBCH Comuna, nuestro CLP Nuestro gran polo patriótico Nuestros movimientos sociales, nuestras organizaciones sociales Abocada pues al gran apoyo Y arranque, inicio de campaña Para nuestro próximo gobernador Rafael Calle Estamos convencidos de que vamos a lograr Un triunfo contundente De que vamos a redoblar el esfuerzo Para conseguir pues muy holgadamente Un triunfo en Portuguesa Y para que Portuguesa siga siendo El primer estado chavista aquí en Venezuela Eso estamos convencidos Y estamos trabajando a brazo partido ¿La acción para Julia Pérez en esta campaña? Bueno, nosotros estamos desplegados Ya en asamblea Como parte pues del comando regional de campaña En todas nuestras comunidades aquí en el municipio PAE El municipio PAE va a aportar aproximadamente Más de 55.000, 60.000 votos aproximadamente Para el compañero Calle Eso va a ser un gran éxito aquí en PAE Cosa, bueno, que no hemos alcanzado en años atrás Y no, bueno, en elecciones nacionales Cuando nos correspondía apoyar a nuestro comandante supremo Rafael Chávez Frías Ese es el compromiso Duro, todos los días En la calle, abrazo partido Tocándole las puertas a la gente Visitando a la gente Para conversar con el pueblo Para conversar con la familia Y explicar la situación en la que nos ha sumergido La oposición Realmente nosotros estamos convencidos De que este es un pueblo chavista Este es un pueblo revolucionario, bolivariano Y sobre todo valiente, ¿no? Con honestidad y con compromiso De que esta revolución no va a dar marcha atrás Nosotros el 15 reafirmamos y ratificamos El triunfo contundente de la revolución bolivariana y chavista Y la revolución Bueno, la revolución continúa con Rafael Calle Profundizando aún más Sobre todo la distribución de alimentos Que es uno de los pilares fundamentales Que ha venido planteando el candidato En todo su discurso Como primer plan de gobierno Mejorar, mejorar La distribución de alimentos Son 360 mil Bolsas de alimentación Producidas aquí en Portuguesa Ya ha venido reuniéndose con todos los empresarios privados Con todos los sectores que producen aquí en Portuguesa Para realmente solventar esa situación Que realmente nos ha afectado muchísimo En estos últimos años, en estos últimos meses Por eso Rafael Calle, desde aquí yo Pido el voto de confianza para nuestro compañero Pongo mi honor y mi moral De verdad, mi reputación Porque el compañero Rafael Calle Va a realizar una gran gestión Un gran trabajo Como lo ha venido impulsando Y como lo ha venido diciendo en todas sus alocuciones Trabajando con el pueblo Con la ayuda y la participación Bueno, de los consejos comunales De las comunas, de los CLAC De todas nuestras organizaciones Para mejorar realmente En un 100% Toda la situación Bueno, en que hemos venido saliendo poco a poco Con nuestro presidente Nicolás Maduro Y con todo el gobierno De verdad, Freddy, estoy convencido De que con Rafael Calle Vamos a mejorar más del 100% De toda la situación Sobre todo en el área de alimentación Vamos a tener una distribución de alimentos Cada 15 días Es la primera meta Y el primer desafío Que nos hemos propuesto Es con Rafael Calle Y luego vamos a ir mejorando tanto Que cada semana Vamos a tener la distribución de alimentos En todas nuestras comunidades Prepárese nuestro pueblo Por tu deseño Todo aquel que quiera la paz Todo aquel que quiera Verdaderamente mejorar Su calidad de vida Debemos participar Este 15 de octubre Y votar por nuestro compañero Rafael Calle Muchas gracias, Freddy Así es